Muy buenas coleccionistas, hoy vamos a hacer el unboxing de la siguiente chupa que me ha llegado de NECA Splinter y Baxter Stockman, el científico transformado en mosca y obviamente el padre de las tortugas ninja vienen con un montón de accesorios que ahora veremos que son una maravilla como siempre abajo las fotografías de los personajes, en el lateral tenemos a Baxter la parte trasera ya te dice aquí la foto y ahí te dice pues eso, convertidas reactivamente las tortugas te explica un poquito de seguridad general, no de los personajes, aquí tenemos a la rata y como esto no es colector friendly que viene todo lleno de hilos y de cosas se abre por el lateral espérate un segundo que os saco para que veáis como viene, viene con mogollón de cosas todas atadas así que vamos a desatar y vamos a ver que nos trae esta figura para mí de la más completa de las salidas hasta ahora ya tenemos desplegado todo lo que trae al pack, tiene un montón de hilos que hay que ir cortando hay que ir con cuidado porque al girarlo se te vuelca todo mirad todo lo que trae de accesorios, las figuras, es una pasada así que vamos a empezar primero con las figuras y luego veremos todos los accesorios que trae vamos a empezar con el maestro astilla este Splinter, brutal, mirad el pintado como siempre de la cara cartoon es una maravilla, con los dientes, la cabeza por supuesto que se puede mover para los lados un poquito arriba y abajo un pelín pero muy poquito por el cuello, el pecho, la ropa de tela debajo va desnudito como Dios lo trajo al mundo, igual que la figura vintage pero es muy chulo aquí con los símbolos de su clan, por supuesto que se puede doblar la articulación del codo se puede rotar la muñeca, tiene el punto de articulación el pintado todo viene como si fuera pelo, igual que aquí veis la diferencia entre la cabeza, el pelo, está súper bien hecho las patitas también son una pasada, se puede doblar la puntita, veis de la pata, muy chula, veis aquí tenéis las junturas de la rodilla y también se puede rotar y la cola es moldeable se puede estirar, se puede doblar, tiene un poco de modelaje, muy chulo tiene muy buen equilibrio, la ropa de tela le da un toque muy chula a la rata y la verdad que merece bastante, bastante la pena y aquí veis como queda al lado de Buster Stockman, es un pelín más alta accesorios que traen, como siempre, la rata pequeñita súper chula, muy graciosa, muy bien pintada espada, samurai, una katana que se puede poner en llamas, un toque muy chulo que se pueda poner en llamas, queda genial una vez puesto en directo, es increíble este efecto translúcido viene con esta medalla también, se le puede colgar a la rata o llevar a la mano pistola y por supuesto, bastón típico de esta ratita súper chulo, como está hecho también los nudos, las rayas, el pintado cartoon pues es brutal que más trae, tenemos este libro cerrado, lleno de arañazos y mohoso para poder leer, libro que este es un detalle muy chulo que pone Leonardo Donatello, Miguel Ángelo Rafael, Miguel Ángelo que es un libro de arte genial el toque este pergamino antiguo también para leer muy guapo, o sea que tiene un montón de posibilidades y tenemos este ordenador amigo de Buster Stockman que se mueve, no sé si se puede apreciar pero tiene dos caras, si la mueves tiene cara, ves, sorprendida y alegre es una pasada, la verdad que está muy chulo, muy chulo yo creo que este es el mejor pack de momento hasta la fecha Buster Stockman guapísimo, mirad el reflejo de los ojos parece que está súper bien hecho el pelo, súper fiel al dibujo comparado con el vintage, no tiene nada que ver con su pajarita amarilla por supuesto tiene movilidad en la cabeza los brazos se pueden mover estos bracitos pequeñitos se pueden también mover extender hacia los lados, lo veis que también se puede posicionar de puta madre las alas se pueden doblar veis, para atrás se pueden abrir muy chulas, se pueden subir bueno, tiene mucho movimiento para poner en la posición que os guste y poder verlo de frente o por atrás o hacer fotos, lo que queráis las piernas por supuesto que se pueden doblar girar la verdad que tiene muy muy buena movilidad y para mí estas figuras están por encima de las anteriores el pintado no le veo que tenga ninguna cosa despintada también algunas figuras me venían despintadas las articulaciones aquí no se mueve muy bien tiene buen peso mucho mucho movimiento incluso en las alas y en los bracitos para mí estas dos figuras son las más recomendables de toda la colección de momento de Tortugas Ninja Cartoon ¿qué más trae? a Hereder en mosca brutal el detalle genial con la capa lila su casco para distinguirlo o sea, es una increíble pistola que convierte con su selector de animales también muy bien pensado el detalle aquí tenemos a Michelangelo transformado la verdad que está súper bien pensado son detalles de los capítulos que salen muy poco muy poco ya lo tienen aquí planta también muy chula y un set de manos que no voy a sacar una por una para no extendernos demasiado que tenemos cinco manos para elegir para Astilla y otras cuatro para Buster Stockman así que por lo tanto las posibilidades de estas figuras son eternas me olvidaba decir que también viene esa especie de tapetes como un afelpado con este suelo de dojo para poder poner a la rata si queremos colocar a las tortugas o a otras figuras alrededor pues también estará estupendo colocarlas aquí como si estuvieran en el dojo así que una review muy rápida de estas dos figuras no me gusta extenderme las reviews porque todos queremos ir a la grana a ver las figuras recomendadísimas de momento son el pack que más me ha gustado de todas las Cartoon y como siempre os recomiendo darle al like a la campanita suscribiros para estar atentos a las novedades porque vamos subiendo un poquito de forma irregular y nos vemos en el próximo vídeo gracias